FMR y desde hoy, lunes 16 de septiembre, hoy es el día de la capa de ozono. Bueno, aquella especie de capa invisible que se puso de moda en los años 80, yo creo que ha sido una de las grandes cruzadas hechas por el mundo entero. La defensa de la capa de ozono, pues que decían que los aerosoles la estaban terminando, bueno, se buscaron formas como disminuir y por cierto, ha sido uno de los pocos procesos reversibles dentro de la historia humana y de los últimos años. Así que siempre hay que quedar claro de que querer es poder y cuando todos vamos en una sola dirección pues podemos lograr grandes cosas, así sea, pues sin darnos cuenta. Y lo de la capa de ozono yo creo que fue pues uno de los grandes descubrimientos y sobre todo uno de los grandes avances, bueno, un deterioro que se dio solamente en la segunda mitad del siglo XX, que eso todavía es más interesante. Vamos a 1810 porque hoy se da el grito de Dolores. En Dolores México se da su independencia de España, pues al frente el cura Hidalgo y el señor Morelos, bajo ese grito de viva la Virgen de Guadalupe y muerte a los gachupines. Bueno, los gachupines eran los españoles. Y es ese sentido contradictorio que tuvo la independencia de México, que a diferencia del resto del continente, fue una independencia que vino de abajo hacia arriba. Que fueron desde el pueblo llano y no las élites las que le hicieron, como fue el caso de Sudamérica. No olvidemos que tanto San Martín, como Bolívar, como O'Higgins, pues todos ellos eran miembros de cierta aristocracia y cierta aristocracia criolla, que en ese momento, y no olvidemos, estaba pues más que nada en contra de las invasiones francesas a España. Perden la legitimidad. El rey, bueno, el inefable Carlos IV y Fernando VII, fueron los que estuvieron al servicio de Napoleón, además de su hermano Pepe Botellas. Por eso que sigue ese rompimiento. Eso no ocurrió en México. En México sí fue una independencia, pues, hecha desde el pueblo llano en contra de la dominación española. Bueno, su historia, pues, unida a Centroamérica un tiempo, pues por eso Panamá y México tuvieron fronteras, ojo, en un momento, porque Costa Rica fue parte de México, después de estas repúblicas independientes centroamericanas que formaron una unión, pues, con alguien que vivió en Chiriquí y que demuestra el poco importa que nosotros tenemos con la historia. Pues, porque no olvidemos que ese gran héroe centroamericano, Morazán, vivió en David Chiriquí. Y bueno, así ha sido nuestra historia. Hoy, ese gran pueblo de México gritará, pues, en esa maravillosa plaza del Zócalo, ¡Viva México! Es el que ya nos maten a los gastupines. Vamos a 1908, porque esta es una historia realmente interesante. La del señor Billy Durant. Él fue quien crea el, ¿cómo le llaman? El gigante enfermo. La General Motors. Bueno, alguien, su historia es esa historia de altos y bajos. ¿Por qué? Porque él muere, él, bueno, murió hace mucho tiempo, pero crea esta compañía, primero los automóviles Durant, la vende a General Motors, crea este gran consorcio, pues, pierde todo en la gran depresión de los años 20, y termina siendo recontratado por la empresa que fundó casi para pagarle una pensión hasta su muerte. Pues, el gran capital y lo que pasa cuando queda totalmente sin ningún tipo de regulación. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo interesante de la vida de Billy Durant es lo que ha hecho a América Grande, esos emprendedores, esas personas que, bueno, que están siempre al acecho de seguir invirtiendo y de seguir moviendo la economía. Bueno, esta General Motors, yo creo que es la excepción a la regla de ese de que soy demasiado grande para caer. Y sus altos y bajos y su permanente ayudas gubernamentales la mantienen, pues, ahí. Una de las que sigue siendo la compañía productora de carros más grandes del mundo. Vamos a 1939 porque, un día como hoy, termina la batalla de Kalgin Gol. ¿Qué es lo importante de esta batalla? Esta batalla se dio en el área de Mongolia, y fue una batalla donde aparece por primera vez el nombre de un gran general y que sería, sin lugar a dudas, el general más importante de la Segunda Guerra Mundial. Georgi Sukov detiene a las fuerzas japonesas en la Mongolia, que es parte del país, porque acuérdense que hay dos Mongolias, la Mongolia interior, que es una gran provincia que hay en China, y Mongolia, la República Independiente. La cosa es que lo importante de esta batalla es, uno, fue el único enfrentamiento que hubo entre japoneses y soviéticos. Dos, pues, el nombre de Sukhov empezó a sonar y es el que trae Stalin a defender Moscú y de ahí, pues, se convierte en el mejor general de la historia. Si ustedes quieren ver realmente la crudeza de esta batalla, hay una película coreana del año 2014 llamada My Way, maravillosa, y la imagen de esta batalla es realmente de ponerle los pelos de punta a cualquiera. Vamos a 1941 porque un día como hoy, hablando de la Segunda Guerra Mundial, para que vean el compromiso de nuestro país en la guerra, submarinos japoneses hunden barcos panameños en 1941, antes de Pearl Harbor, en el Caribe, los submarinos japoneses llegaron hasta muy cerca de Puerto Rico, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto, pues, genera la protesta de Panamá hacia la Alemania del Reich, y que posteriormente los americanos dijeron, bueno, nosotros no podemos tener nuestro flanco, nuestra espalda descubierta. Y es, entre otras cosas, lo que motiva que un mes después, Arnulfo Arias sea sacado de la presidencia. Vamos a 1955 porque, hablando de estos caudillos, un día como hoy, Argentina se libra de uno de sus grandes males y los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la... ellos le llamaron la Revolución Libertadora. Uno de los que fuera, más adelante, presidente de la Argentina, dijo, yo haré todo lo posible para que este hombre jamás vuelva a nuestro país. Bueno, volvió, desgraciadamente, y 20 años después. El gobierno de Perón, una cosa interesante, la involución y la destrucción de la economía argentina, ¿cómo fue? Hace unos días les decía, Argentina era el país con el per cápita más grande, más alto del mundo en el año de 1900. Estaba entre los 10 primeros en el per cápita de 1940. Hoy está de número 60 en el mundo. Yo creo que eso lo dice todo. Vamos a 1973 porque en este hombre, ¿se acuerdan que se lo estaba diciendo? Víctor Jara fue detenido un día y asesinado un día como hoy, en Santiago de Chile. Pues, la gente es de la dictadura de Pinochet. Primero les destruzan las manos y después lo asesinan, lo torturan. A los que quieran ver sobre la vida de este gran autor, mi canción favorita, bueno, mi canto es un canto libre, pues hay una serie llamada Asesinato en el Estadio, que trata sobre cómo fue el secuestro y posterior asesinato de este hombre. 2008, un día como hoy, pues el mundo entiende que el capitalismo ha muerto, por lo menos en el sentido que lo teníamos antes. Y, pues, la quiebra de Lehman Brothers produce una de las crisis mundiales más grandes de nuestra historia. ¿Qué salvó al mundo de no caer en una crisis tan profunda como la del 29? El estado de bienestar. Para que vean que para eso deben estar los gobiernos, para ayudarnos cuando las cosas están mal y que obviamente nosotros lo apalanquemos, lo apuntaremos cuando las cosas están bien. Bueno, una crisis que tendría, pues, repercusiones inmediatas, sobre todo en el país donde se dio, que fueron los Estados Unidos con esto de los bonos y de las deudas hipotecarias o prime, y que posteriormente, pues, terminaría en la crisis y la llegada de Barack Obama al rescate. Así que son lo que pasa. Miren esto. Hoy Google tiene como su portada, pues, esta imagen de B.B. King, también otro de los más grandes músicos de nuestra historia, que también, pues, ayer el fallecimiento de Rico Casey, líder de The Cars, una orquesta importante, un grupo importante en el grupo en los años 80. ¡Gracias!